Muy buenos días a todas y a todos estimada subsecretaria Valentina Quiroga que hoy día nos acompaña en esta entrega de resultados yo diría con ciertas características relevantes es un poco más larga porque toma en consideración todo el sistema educativo cuarto, sexto y segundo medio y por primera vez esta mirada más global que entregamos poder también saludar al alcalde de la comuna de la granja y también presidente de la asociación de municipalidades alcalde de don Felipe del PIN agradecerle también por participar acá junto a la directora de educación y también a la directora del colegio Sanitas Marianela Dinamarca y felicitarlos porque este colegio representa también lo que queremos como agencia de calidad y en la reforma colegios que tengan trayectoria de mejora ¿qué quiere decir esto? colegios que van dando paso año año tras año para poder avanzar en calidad de la educación y eso lo queremos para los 12.000 colegios del país no significa que todavía queda un largo camino pero los esfuerzos comienzan a dar resultados un poco cuando ustedes trabajan en equipo suman a la comunidad escolar los profesores son los protagonistas y hacen protagonistas más bien a los estudiantes y yo quisiera felicitarnos y por eso estamos acá en su establecimiento a la consejera Luz María Bach y Alejandra Cortaza de nuestra agencia de calidad que representan a todo el consejo a la secretaría ejecutiva del sistema de aseguramiento de la calidad Flavia Fabiane a Alexis superintendente a profesoras profesores directores miembros del ministerio de educación de la unidad de currículo y evaluación de distintas unidades y principalmente también a las comunidades educativas a lo largo del país que nos ven a través de streamings desde Arica a Punta Arenas y de manera especial también a los medios de comunicación a ustedes periodistas que nos acompañan hoy día para poder transmitir esta información en términos de que sea utilizada para saber dónde estamos como sistema escolar en las regiones en los establecimientos y bueno y cómo esta información también nos sirve no sólo para constatar sino para mejorar que es lo que finalmente hemos puesto en esta presentación si me pudiesen ayudar aquí está muchas gracias mis habilidades tecnológicas estaban puestas en juego la presentación tiene tres elementos primero el contexto de esta entrega de resultados que quisiéramos destacar porque es la primera vez con este nuevo sistema de evaluación que fue aprobado realizado por la agencia calidad en conjunto con el ministerio el consejo de la agencia que va al consejo nacional de educación y que se aprueba en el plan de evaluación 2016-2020 es la primera entrega por tanto hay un contexto importante relevar segundo vamos a revisar esta entrega de resultados que ya hace un par de años ha dejado de ser sólo CIMSE sino que en esta mirada socio emocional esta mirada mayor desde el desarrollo de nuestros niños con los indicadores de desarrollo personal y social obviamente con las evaluaciones más tradicionales en las asignaturas que llamamos evaluaciones CIMSE lectura en matemática en ciencia en historia y por último algunos elementos que comprometimos el año pasado la subsecretaria y la ministra nos pidieron de poder hacer cierto análisis para mirar para abrir conversaciones para poder entender el consejo de nuestra agencia nos ha pedido poder como no nos quedamos sólo los resultados sino que más bien lo entendemos para que ojalá podamos avanzar en la mejora lo primero que quisiera señalar tiene que ver con el contexto de esta entrega nuestro sistema educativo plantea no sólo un desarrollo en conocimiento el currículo en nuestro país no sólo tiene que ver con el conocimiento sino más bien con habilidad y destrezas no sólo para un desarrollo intelectual sino para un desarrollo afectivo artístico físico espiritual ético y moral este es el desafío que nos convoca en términos de poder desplegar calidad las evaluaciones que realizamos dan una mirada parcial al desarrollo más integral de nuestro estudiante pero diciendo que es parcial no es menos importante para tener pistas de qué tanto están aprendiendo en algunas áreas que como les decía de lo que tiene que ver con el concepto más amplio de calidad que queremos como país y también en esta reforma en marcha poder desplegar en todas nuestras niñas niños y niños y en esta reforma en marcha que tiene que ver con desde la educación parvularia hasta la educación básica y media pasando por la inclusión carrera docente y educación pública el sistema de aseguramiento de la calidad es uno de los engranajes centrales para utilizar estas nuevas condiciones en función de la mejora en esa línea es poder destacar que el sistema de aseguramiento de la calidad es un acuerdo país que se discute incluso en el primer gobierno de la presidenta es capaz de poder aprobarse en el anterior gobierno y en este gobierno de poder finalmente implementarse por lo tanto estamos hablando de un desafío conjunto de la sociedad en esa dirección y el nuevo plan de evaluaciones que nosotros hemos desplegado al menos tiene tres elementos constitutivos a la base primero la evaluación como un medio y no un fin aquí no queremos y lo ha planteado nuestra ministra subsecretaria andar corriendo detrás de las evaluaciones sino más bien en que nuestra ocupación sea como los niños aprenden de manera mucho más integral y en ese sentido teníamos 17 18 evaluaciones y este año que estamos reportando se hizo una reducción a 8 o 9 dependiendo del año por tanto estamos hablando de una disminución más del 50% segundo tiene que ver con aumentar la calidad de esta información que quiere decir esto mejor información que vamos a señalar en detalle incorpora nuevas evaluaciones este año vamos a aplicar en este periodo a finales de año la evaluación muestral en educación en formación ciudadana o la antigua educación cívica bueno tiene que ver también con recoger una nueva mirada o áreas que queremos fortalecer en nuestro estudiante y también tiene que ver con nuevos componentes del sistema de evaluación hay un componente que tiene que ver se elimina el CIMSE segundo básico y se hace una evaluación en este caso voluntaria para que los profesores la autoaplican y puedan conocer más a tiempo esta evaluación por tanto luego de 28 años de solo de discusión de CIMSE más o CIMSE menos hoy día como agencia de calidad en el sistema aseguramiento estamos muy orgullosos de dar señales claras de que eso ya no es solo así sino que existen los indicadores de desarrollo personal y social esta nueva mirada y estos nuevos componentes al servicio de todos los colegios municipales particulares subvencionados y particulares pagados el nuevo plan de evaluaciones tiene cuatro elementos que quisiera destacar primero más calidad en esa dirección más calidad tiene que ver con reducir la evaluación CIMSE maximizar su uso y ser capaces de poder tener estos nuevos indicadores en esa línea se da una señal clara concreta que el desarrollo integral nos importa en los establecimientos educacionales no se trata de medirlo todo pero aquí ya todos los colegios del país y el sistema educativo en su conjunto tienen elementos del desarrollo integral de cada uno de nuestros niños niñas y jóvenes segundo tiene que ver con un proceso liderado por nuestro consejo de poder también instalar la conversación en las comunidades educativas de cómo somos capaces de entender calidad de la educación y los distintos actores y la campaña que hemos realizado en conjunto con el sistema de aseguramiento tiene que ver con que la ciudadanía plantea más oportunidades una mirada de calidad hacia la equidad tiene que ver con desarrollar la autoestima esta mirada más integral socioemocional que no importe en qué colegio estudió por eso la necesidad de que no solo queremos algunos colegios sino que todos los colegios avancen en calidad creer en los alumnos un tema de expectativa disfrutar de la lectura que no sea por obligación aprendizaje central para poder movilizar a nuestros estudiantes y por último que aprendan ciencia y también conciencia o sea estamos hablando de un aprendizaje que apoderados profesores estudiantes nos han ido planteando en esta mirada mayor que no es solo matemática y lenguaje que importa pero es de desarrollo integral segundo tiene que ver con mejor información en ese sentido el año 2015 empezamos a innovar y entregar distinta información que permitiera a los distintos actores educativos profesores directivos padres y apoderados utilizar de mejor manera esta información en esa línea se fueron entregando distintas innovaciones esta mirada más amplia lo indicaba desarrollo personal y social el año 2016 integramos no le llegaba al CIMSE por un lado y esta mirada de desarrollo integral y social por otro lado tiene que ver con sumar y que el colegio pudiera mirar el aprendizaje en su conjunto y también sumamos a los sostenedores un informe para que los sostenedores pudiesen mirar como lo están haciendo sus colegios y poder acompañarlo y en el año 2017 no solo este informe también de sostenedores llega a los colegios municipales sino también va a llegar a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados con el objetivo de que todo colegio independiente de su dependencia queremos de mejor y nos queremos detener solo un segundo en tres innovaciones de este año que creemos aportan valor para poder instalar la mejora en todos los colegios del país primero el reporte por eje en lectura ¿qué quiere decir esto? en lectura y matemática los profesores van a saber si les va mejor en el eje localizar interpretar relacionar o reflexionar por tanto es información mucho más precisa y pedagógica para poder avanzar en calidad de los estudiantes segundo este reporte por género un trabajo de nuestra agencia nuestro consejo con el ministerio de la mujer y de género en términos de visibilizar que todos los estudiantes independientes del género puedan aprender pretendemos que al reportarlo es hacer patente una realidad de nuestro país y con ello intencionar las acciones pedagógicas para que no haya brechas entre hombres y mujeres con esta información no solucionamos con esta información no encontramos culpables con esta información visibilizamos para hacernos cargo por tanto es un avance en esa línea y por último también el cuestionario de los directores que nos pretenden encontrar buenas prácticas buenas prácticas de gestión buenas prácticas de los sostenedores en términos de poder avanzar en calidad de la educación por tanto con toda esta información el CINSE hace varios años atrás era solo un puntaje que muchas veces las comunidades educativas hacían que poco dice para poder avanzar en calidad de la educación posteriormente en un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación que viene hoy día que viene a fortalecerse se trabajan los estándares de aprendizaje que quiere decir esto cada colegio ahora sabe qué porcentaje está en aprendizaje insuficiente intermedio o adecuado por tanto da una señal de cómo lo estamos haciendo tercero este reporte por eje sabemos si lo estamos haciendo mejor en geometría o en datos de azar por tanto pretende dar una señal incluso de cómo acompañamos formamos ayudamos a los profesores a tomar decisiones pedagógicas y en los próximos meses un informe de errores frecuentes con qué fin con el fin de poder modelar que el CINSE no mide solo conocimiento sino que mide habilidades que llamamos a veces superiores como inferir como interpretar como relacionar con qué fin con el fin no de adiestrar sino que cómo somos capaces en las clases que realizan nuestros profesores y profesores no centran no solo en aprendizaje de conocimiento o en habilidades que son más básicas sino en estas habilidades superiores que queremos desarrollar en nuestros estudiantes en esa línea el trabajo coordinado la información con más foco pedagógico para la toma de decisiones pretende marcar la diferencia y también respecto a cómo utilizar la información estamos muy contentos de entregar toda la información en una sola vez al sistema escolar una demanda y conversado con los distintos actores la Ceremi que también saludamos es una demanda histórica del sistema educativo de profesoras de directivos de sostenedores bueno hoy día es una realidad quiero agradecer pasar también el aviso agradecer a todos los equipos de la agencia que realizaron un tremendo esfuerzo aquí también hay coordinaciones con la unidad de currículum por tanto aquí es agradecer a todos los que han participado para que con mayor prontitud reportemos esta información para que seamos capaces de ojalá esta información utilizarla para la mejora quiero decir que hay 130.000 informes para docentes y directivos que se pueden descargar en línea y llegarán en los próximos 60 días a todos los colegios del país independientes de su dependencia más de un millón 600 de informes de padres y apoderados los padres y apoderados podrán entrar desde el día de hoy a la página web o les llegará impreso a su establecimiento en los próximos 60 días y por último 1.200 sostenedores municipales particulares subvencionados y particulares pagados recibirán esta información junto a material en la web talleres y cualquier ciudadano en nuestro país podrá entrar esta información por tanto aquí en los hechos es más información más información para la mejora obviamente no entregamos los rankings porque creemos que aquí la conversación es para todos pero cualquier ciudadano padre apoderado profesor puede entrar a toda la información tercero nuevos componentes que tiene que ver con evaluación formativa y progresiva más de 5.000 colegios en segundo básico están participando de todas las dependencias en dar la pelea para que por niño podamos finalmente lograr leer el segundo básico y por último ya no solo miramos resultados sino también procesos ¿qué quiere decir esto? trabajamos con los profesores para observar cómo lo estamos haciendo en la sala de clases ¿con qué fin? con el fin de mejorar y aportar a que nuestros profesores hagan mejores clases en esa línea estas visitas en conjunto con el sistema aseguramiento de la calidad pretenden que nuestros profesores puedan realizar mejores clases y cómo lo apoyamos en esa dirección en esa lógica es el recuento de este sistema de aseguramiento es el recuento de este nuevo plan de evaluación que en definitiva coloca en el centro los aprendizajes y a través de distintos dispositivos pretende hoy día que esta entrega de resultados los utilicemos para la mejora diciendo eso entro ahora al detalle de los resultados no menor decir que todo esto lo que acabamos de señalar lo tienen los establecimientos ya no es una declaración sino una realidad para poder utilizar en la evaluación de CIMSE e indicadores de desarrollo personal que estamos reportando participaron 222.000 y fracción en cuarto básico 225.000 y fracción en sexto básico y 221.000 y fracción en segundo medio con asistencias mayores al promedio en este caso que tienen nuestros estudiantes es una buena noticia incluso hace un par de años la asistencia era menor bueno por tanto aquí estoy un esfuerzo de todo el sistema educativo para poder tener estas tasas y por último que la totalidad o la gran mayoría de los establecimientos que son 7.300 y fracción 7.300 y 2.800 un porcentaje incluso mayor al 98.6 99.2 estamos hablando finalmente de un censo en nuestro sistema escolar y eso es gracias a y aquí hay que señalarlo a la participación de padres apoderados estudiantes profesores para poder tener esta información para mejorar voy a detallar el primer segmento de información esta información como les decía que hace 3 años estamos reportando que este desarrollo socioemocional que tiene que ver con los desarrollos con los indicadores de desarrollo personal y social aquí hay 4 indicadores que tiene que ver con participación y formación ciudadana con clima y convivencia escolar con autoestima académica y motivación escolar y por último con hábitos de vida saludable esto pretende dar esta mirada más integral hacia nuestro estudiante y lo recogemos a través de cuestionarios hacia los mismos estudiantes hacia los profesores y también hacia los padres y apoderados antes de detallar cada uno de ellos quisiera plantear los hallazgos principales que tenemos en esta gran dimensión primero tiene que ver con que los resultados según género muestran que las mujeres presentan una mejor percepción sobre los hombres aunque son constructos que son en este caso son constructos que son similares también hay preguntas distintas dependiendo del desarrollo de su hijo en esa línea nuestra invitación no es a comparar entre niveles pero al menos nos da luz en términos de que la autoestima tiene que ver con que en todos los niveles evaluado la percepción en este caso es mejor en los hombres esta percepción se explica principalmente en este caso como les decía en las mujeres perdón en las mujeres y esta mejor percepción principalmente tiene que ver con que ellas tienen mejor motivación en los hábitos de vida saludable son bajos los resultados pero se concentran en segundo medio y hay que es necesario mejorar los hábitos de vida activa en las mujeres que la dimensión más baja y los hábitos alimenticios en los hombres el tercer hallazgo central de esta dimensión más integral observamos una brecha socioeconómica en clima de convivencia escolar en todos los niveles por tanto es necesario el clima de convivencia escolar mejorarlo aún con mayor urgencia en los colegios más vulnerables ya que la convivencia escolar es un fin en sí mismo pero también estamos teniendo información que es una condición para poder desplegar mayores aprendizajes y por último la brecha de género en participación y formación ciudadana es necesario hacernos cargo y en esa línea como lo fomentamos en ambos con mayor foco en mujeres en segundo medio estos son los hallazgos principales voy ahora a entrar por cada uno de los indicadores a entregar la información de manera mucho más precisa participación y formación ciudadana en esa línea quisiera señalar tiene que ver con tres dimensiones con el ámbito más de la vida democrática con el sentido de pertenencia con la participación de los estudiantes por tanto estamos hablando de la existencia de oportunidades de participación instancias de representación democrática nivel de identidad en este caso de los estudiantes con el establecimiento hay preguntas solo para poder como caracterizar si me siento parte de mi colegio me siento orgulloso que tanto participo en las distintas actividades tengo posibilidad de poder participar en esa línea son estas tres dimensiones que conforman la participación y formación ciudadana en oportunidades como les decía para la vida democrática e identificación de los estudiantes en esa línea es importante señalar que el grupo del nivel más alto en cuarto básico el 72% está en este nivel en sexto básico un 58% y en segundo medio un 52% por tanto en esa línea cuarto y sexto básico muestran como les decía es importante promover mayor participación ahí hay una mayor participación en esos niveles y si uno dijera cómo concentramos acciones en segundo básico el nivel más alto de qué estamos hablando tiene que ver con participación en actividades recreativas deportivas culturales qué tan identificado se siente con el establecimiento además como les decía de poder expresar ideas emociones eso es lo que estamos refiriendo a el nivel más alto es lo que tiene que ver con participación y formación ciudadana si revisamos esta misma información por hombres y mujeres en esa línea observamos que en cuarto básico en el nivel más alto están más mujeres que hombres en sexto básico es leve no es significativa pero están levemente mujeres que hombres y lo mismo en segundo medio y esta diferencia haciendo un zoom en cuarto y sexto básico se explica principalmente porque las mujeres tienden a reportar niveles más altos de vida democrática y sentido de pertenencia con el establecimiento en cuarto y sexto básico ahí hay un plus en términos de las mujeres pero esto tiende a desaparecer o a bajar en segundo medio entendiendo de que insisto estamos hablando de el desarrollo de nuestras niñas y niños que es distinto por tanto readecuamos las preguntas en función de su desarrollo si habría que tendríamos que pensar cómo somos capaces de mirar en este caso también a las mujeres en segundo medio y si miramos este mismo indicador de participación y formación ciudadana a través de grupos socioeconómicos los cinco grupos socioeconómicos que habitualmente analizamos en cuarto y sexto básico no hay diferencias por grupo socioeconómico y si en segundo medio los grupos más altos no son significativos en cuarto y sexto básico pero los grupos más altos es lo que tiene que ver con el segundo medio si tienen en este caso una mejor percepción de participación y formación ciudadana ahí tenemos un elemento de equidad de cómo en los grupos socioeconómicos medios y medios bajos somos capaces de movilizar mayor participación y formación ciudadana respecto al indicador de clima de convivencia escolar lo señalaba esto es un fin en sí mismo del sistema educativo aprender a convivir pero también un elemento central para tener condiciones y un entorno propicio para el aprendizaje en esa línea tenemos tres dimensiones evaluadas primero un ambiente de respeto segundo un ambiente seguro y tercero un ambiente organizado por tanto si uno dijera por ejemplo estamos hablando del respeto entre los distintos actores educativos la existencia de normas no normas que tienen que ver con el reglamento de convivencia de cómo somos capaces de resolver los conflictos si hay una forma finalmente para poder hacerlo y el manejo también de situaciones de violencia eso tiene que ver con lo que estamos preguntando en esa línea si los profesores median ante los conflictos si hay normas claras que puedan resolverlo si los problemas se enfrentan para poder solucionar son ejemplos de algunas preguntas en este ámbito que estamos evaluando aquí en el cuarto básico hay una percepción mayoritariamente en el nivel alto este disminuye el sexto básico fuertemente y se concentra en el nivel medio y en el segundo medio es parecido el nivel alto y el nivel medio aquí quisiéramos decir es que sería bueno como información inicial que pongamos atención a lo que está sucediendo en sexto básico pudiese ser que en términos de el desarrollo nuestro estudiante puede ser una edad un poco más compleja que pudiésemos poner atención en cuáles son sus dificultades como el paso también de profesores que tienen el centro en ello a profesores que después ven asignatura en términos de lo que ellos están percibiendo es lo que tiene que ver con clima y con vivencia escolar esto de todas maneras en media sigue siendo solo que quisiera como señalar en términos de el mayor impacto el mayor número en medio en sexto básico y respecto a género los resultados son a favor de las mujeres en cuarto y sexto básico y similares en lo que tiene que ver con hombres y mujeres en segundo medio y en lo que respecta a por grupo socioeconómico si observamos diferencias en todos los niveles en términos de los tres grados evaluados que quiere decir esto hay una a mayor grupo socioeconómico hay una percepción más alta que quiere decir esto mejor del clima escolar a menor grupo socioeconómico hay una percepción más baja de lo que tiene que ver con el clima escolar en esa línea necesitamos desde las políticas públicas como apoyar a los colegios para poder enfrentar los desafíos de convivencia escolar que hoy día no están declarando padres apoderados y los mismos estudiantes respecto a autoestima académica y motivación escolar mide dos aspectos que quisiera señalar autopercepción y autovaloración académica que quiere decir esto le preguntamos sobre la satisfacción con las notas obtenidas sobre lo que tiene que ver con la perseverancia en realizar una tarea o trabajo sobre su capacidad de aprender y también sobre la motivación escolar es importante señalar a lo mejor para los expertos que estrictamente no es el concepto amplio de autoestima y eso tiene que ver con la definición finalmente que como sistema aseguramiento de la calidad definimos para poder evaluar en esa línea hay preguntas sobre mis profesores me dicen que soy capaz de aprender mis profesores padres apoderados me animan a esforzarme y a estudiar o sea estamos hablando de preguntas que tiene que ver con la percepción de los estudiantes y que tanto los adultos influimos en ellos en términos como les decía de su autoestima académica y motivación escolar en esa línea los resultados que tenemos es un 49 distribuido casi en iguales proporciones en cuarto básico en alto y medio mayoritariamente en intermedio en medio en sexto básico y en segundo medio también un grupo mayor es lo que tiene que ver con el nivel medio quisiera señalar que aquí hay una cifra que deberíamos tomar con mayor detalle de mayor preocupación ya que al menos uno de cada cinco niños percibe que adultos o profesores no los motivamos a impulsarlos a que ellos aprendan aquí tiene que ver con la percepción que están teniendo nuestros niños donde nos están declarando como adultos que nosotros no estamos preocupados sino más bien muchas veces estamos preocupados de notas y de elementos que no tienen que ver con su proceso de aprendizaje por tanto aquí hay una preocupación en cómo enfrentar esto en todos los niveles y aquí felicitar el sentido del aprendizaje reconocer invitar ser capaces de señalar que creemos en ellos que siempre pueden más que seamos capaces de desafiarlo al proceso de aprendizaje no es para lo que fuiste capaz de realizar sino que yo puedo yo creo que tú puedes más son elementos centrales a la ley de poder mejorar la autoestima académica y motivación escolar que incide claramente en las posibilidades de poder aumentar su aprendizaje integrales por lo demás si uno revisa esto en términos de hombres y mujeres las mujeres presentan una mejor autoestima académica en todos los grados dadas sus mejores resultados en motivación las mujeres declaran estar más motivadas a la hora de aprender por tanto cómo somos capaces de seguir reforzando esto en ellas y también cómo somos capaces de hacerlo con los niños que sería la tarea pendiente según lo que están declarando ellos y por último en lo que tiene que ver por grupos socioeconómicos en cuarto y sexto básico no hay diferencias y esto cambia en segundo medio donde los grupos más altos obtienen mayor en este caso el nivel en el mayor elevado es el único nivel que es significativamente más alto por último el cuarto indicador que tiene que ver con hábitos de vida saludable tiene que ver con tres dimensiones que quisiéramos destacar hábitos de vida activa que tiene que ver con los estudiantes como hacen ejercicios en lo que tiene que ver con el establecimiento segundo los hábitos alimenticios y terceros los hábitos de autocuidado ejemplo les preguntamos si los profesores y las casas nos enseñan o participamos de poder cuidar los hábitos alimenticios alimenticios en términos de vida activa si el colegio nos anima en este caso nos anima a realizar actividad física y deporte en nuestras vidas y por último los hábitos de autocuidado si mi escuela me ha enseñado a enfrentar los problemas como el consumo de droga en esa línea nuestro estudiante y esto tiene valor porque es declarado por nuestro estudiante independiente de los niveles ellos declaran mayoritariamente que se encuentran en un nivel medio entendiendo que esto es autopercepción ellos están declarando que no están en las mejores condiciones en términos alimenticios en vida activa y autocuidado por tanto en esa línea lo que quisiéramos es cómo utilizar esta información para poder responder hoy día al contexto de nuestro estudiante en esa línea hay mejores resultados de las mujeres en cuarto y sexto básico y como les decía en este caso son similares en lo que tiene que ver con el nivel lo que tiene que ver con el nivel medio me voy a devolver solo un segundo mayoritariamente como les decía ahí está concentrado en segundo medio un nivel del 73% en medio y quisiera señalar en esa en esa línea son como les decía muy preocupantes porque solo el 16% se encuentra en el tramo en el tramo alto y se asocia principalmente respecto a los hombres en hábitos alimenticios ellos declaran que son malos su hábito alimenticio en mayor medida y respecto a las mujeres lo que tiene que ver con vida activa respecto a por grupo socioeconómico también de poder entregar esta información a mayor en este caso en cuarto básico hay diferencia entre grupos socioeconómicos que quiere decir esto a mayor grupo socioeconómico esto es mejor la percepción de hábitos de vida saludable y en cambio en sexto y segundo medio solo se observan diferencias en el grupo en este caso grupo socioeconómico alto el resto de los otros cuatro grupos no tiene diferencias esa es la mirada completa en lo que tiene que ver con los indicadores de desarrollo personal y social que pretendemos se transforme en un elemento central en la conversación como les decía en los establecimientos de política pública con información mucho más detallada hoy día en ir mirando esto por hombres y mujeres por grupos socioeconómicos y es lo que nos están planteando los estudiantes los padres apoderados en esa dirección el segundo elemento en términos de las evaluaciones son las evaluaciones CIMSE que son las que han sido más históricas en el sistema educativo y los tres principales hallazgos que tenemos en esta entrega de resultados es que hay avance y reducción de brecha socioeconómica durante la última década en cuarto básico esto es una buena noticia país en términos de los esfuerzos de las comunidades escolares de profesores de directivos de distintos gobiernos en esa línea un esfuerzo de todos los ciudadanos y de los mismos estudiantes segundo buenos resultados de las mujeres hay una reducción de brechas respecto a los hombres en matemática en los primeros niveles ahí vamos a ir mirando es una buena noticia en términos de siempre teníamos brecha en lectura y matemática seguimos manteniendo a favor de las mujeres en lectura y esta brecha que existía en matemática hoy día se acorta y es inexistente y sí son muy preocupantes los resultados en segundo medio principalmente lo que tiene que ver con lectura en lo que tiene que ver con yo diría en completo y en particular el hombre de los subgrupos socioeconómicos más altos ahora vamos a ir revisando estos hallazgos que tratamos de resumir y que vamos a ir mirando en mayor profundidad en lo que respecta con cuarto básico tenemos avance significativo en lectura durante la última década esta es la serie más larga cuarto básico ha sido la histórica que tiene todos los años hace mucho desde que nace nace en cuarto básico por tanto aquí tenemos una información anual de este avance significativo que se ha ido realizando 14 puntos para poder colocar en contextos internacionales nos pone dentro según la literatura internacional y estudio dentro de los países que están en un nivel de mejora sobre la media y eso es un elemento también positivo bueno y como hoy día también enfrentamos el seguir avanzando en esa línea por tanto hablamos de 12 como decía 14 puntos y de 2 puntos entre el año 2015 y el año 2016 respecto a la brecha que tiene la comprensión lectora si uno revisa la brecha desde el año 2006 hasta el año 2000 este año 2016 que reportamos las brechas se mantienen a favor en este caso de las mujeres tenemos una brecha de 10 puntos por tanto esta brecha casi se mantiene constante aquí hay un elemento también de cómo hacemos que nuestros niños la brecha también ahora hay una equidad inequidad de género que hay que hacerla visible nuestros niños están aprendiendo aprendiendo menos en lectura bueno cómo nos hacemos cargo también de esa inequidad en el sistema educativo respecto a comprensión lectora en cuarto básico si uno lo mira por grupo socioeconómico aquí hay una buena noticia si uno revisa también desde el año 2016 al año 2016 hay una reducción en este caso de 8 puntos en términos de lo que tiene que ver con esta brecha de un 13% y está principalmente está principalmente explicada por el aumento de los grupos socioeconómicos bajo y medio lo cual efectivamente disminuye la brecha entre ambos grupos ahora revisamos matemáticas y aquí también se observa en los últimos años en los 10 años evaluados una mejora de 14 puntos respecto al año 2015 el 2016 es una mejora de 2 puntos y en esa línea es una buena noticia en términos de revisar la trayectoria del sistema escolar estamos hablando de 7.300 7.500 establecimientos por tanto ir avanzando en ello en este conjunto en estos 14 puntos es una buena noticia segundo aquí hay otra buena noticia teníamos una brecha de género en matemáticas es lo que tiene que ver con cuarto básico esta brecha ha ido paulatinamente cerrándose y hoy día como ya segundo año al parecer podemos decir que esta brecha desaparece y no desaparece por la baja del desempeño de los hombres sino que empieza a aparecer por el aumento de las mujeres en esa línea en esa dirección aquí hay una buena noticia que al menos en cuarto básico porque hay que ir revisando después en su conjunto y seguimos teniendo muchas inequidades también aquí hay una buena noticia en términos del avance de las mujeres en lo que tiene que ver con matemáticas cuarto básico si uno lo revisa por grupo socioeconómico también hay una reducción en 10 años de 77 puntos a 63 puntos y esta brecha disminuye principalmente en como les decía en el aumento de resultados del grupo socioeconómico más bajo y esa es una buena noticia también en términos de mayor avance en equidad para la calidad eso tiene que ver con los resultados de cuarto básico con lo que respecta a sexto básico es una evaluación mucho más nueva tiene que ver desde el año 2013 esta evaluación se está recién instalando en el sistema educativo y que vamos a reportar en lectura también en matemáticas y en geografía y ciencias sociales es lo que tiene que ver con el año 2013 a partir del 2013 se aplica esta evaluación y aquí como les decía el puntaje promedio el 2016 es parecido al año 2013 no se presenta una evaluación significativa al compararlo como en el año 2013 solo se recupera la baja que tenemos en este caso en el 2014 también hay este subnivel en que han existido ajustes curriculares por tanto una prueba de instalación lo importante es ir mirando en cómo somos capaces también de instalar la mejora finalmente en este nivel en lo que respecta es consistente en este caso la evaluación también tiene un desempeño mayor a las mujeres que los hombres en comprensión lectora por tanto insistir que ahora empieza a aparecer una nueva brecha en términos de la más baja desempeño de los hombres en lectura ya no solo en cuarto también en sexto y lo vamos a ver en los siguientes niveles y en lo que respecta a la conversación de grupo socioeconómico aquí se mantiene constante no tenemos tampoco buenas noticias en esto sino que lo que tiene que ver con un desempeño constante lo que tiene que ver con grupo socioeconómico en lectura sexto básico respecto a matemáticas tenemos como les decía algo similar desde el año 2013 está en 250 si uno compara se sigue manteniendo compara con el 2013 hay dos puntos de diferencia pero no significativo en esa línea como les decía creemos que hay que utilizar esta evaluación para la mejora en el nivel de poder entender la información para poder desplegar las capacidades de nuestro estudiante en lo que tiene que ver con matemática algo parecido a la información de sexto básico recuerde que las mujeres como teníamos esta serie que era mucho más larga venían con desempeño más bajo pero al menos en esta evaluación su desempeño ha sido similar no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres si uno hace hoy día una mirada cuarto y sexto no tendríamos diferencias de género por el mejor desempeño de las mujeres es lo que tiene que ver con matemáticas como hace algunos años existía y es lo que tiene que ver con la diferencia por grupo socioeconómico se mantiene de 74 a 72 la diferencia entre el grupo más alto y el grupo más bajo respecto a historia geografía esta evaluación aún es más nueva porque se empieza a implementar desde el año 2015 tenemos solo la evaluación del 2015 2016 si uno compara 2015-2016 250-249 no hay variaciones significativas en ambas evaluaciones les va mejor a las mujeres que a los hombres otro elemento también en términos de la equidad de género de poder revisar y se mantiene la misma lógica en términos del desempeño por grupo socioeconómico lo relevante en esto es que las mujeres tienen mejores resultados que los hombres también en esta área y ahora pasamos a el segundo medio esta evaluación también es histórica pero no tanto como cuarto básico aquí no fue aplicada se aplicaba antiguamente cada dos años hace un par de años se ha empezado a aplicar todos los años para tener información en cuarto y en segundo medio y alternado en otros grados y también estamos haciendo el análisis en matemáticas compresión lectora y ciencia desde los últimos diez años en esa línea aquí tenemos una preocupación con mayúsculas si uno revisa desde el año 2016 al año 2016 del 6 al 2016 tenemos una baja de 7 puntos es lo que tiene que ver con esta evaluación estamos hablando que si uno revisa en 10 años a diferencia de lo que nos pasaba en cuarto básico tenemos un aumento conjunto en más de 7500 establecimientos de aumento de 14 puntos aquí en media tenemos una baja de 7 puntos en la última década principalmente asociado al grupo socioeconómico en este caso a los hombres aún así baja levemente el desempeño de las mujeres pero aquí está explicado mayoritariamente en lo que tiene que ver con el desempeño de los hombres la ministra de la subsecretaria nos pidió poder entender y hoy día vamos a entregar también un estudio para poder entender un poco lo que ha estado sucediendo porque esto lo veníamos constatando el año pasado como lo conversamos con ustedes aquí se visualiza si uno revisa en esta lámina estamos hablando de los grupos socioeconómicos el grupo socioeconómico bajo tiene algunas variaciones pero son más bajas desde 228 225 a 223 algo sucede algo parecido con el grupo socioeconómico medio bajo y el grupo socioeconómico medio tiene también pero vuelve a lo que partió el año 2016 y la baja mayoritariamente se concentra esto no es bueno primero lo que quiero decir no es bueno estamos hablando de aprendizaje bueno ninguno de los niveles pero estoy tratando estamos tratando de explicar la baja que se da principalmente en los dos grupos económicos medio y medio alto en esa línea vamos a entrar a mirarlo un poco más en detalle en los siguientes análisis en matemática si tenemos una mejor noticia en términos del desempeño agregado del sistema educativo y ahí hay un aumento desde el año 2006 al año 2016 de 14 puntos en esa línea como les decía tenemos un puntaje mayor que se refleja en esta serie sea importante poder mirar los resultados en términos de que esto se refleja en función del currículum chileno lo que nosotros tenemos en evaluación en función de PISA nos plantea un elemento en que son marcos distintos habilidades del siglo 21 que en lo que tiene que ver con matemática la habilidad de nuestros estudiantes siguen siendo no buenas al menos respecto a nuestro currículum aquí tenemos un avance como les decía de 14 puntos pero de todas maneras en matemática hay que mirarlo con mayor profundidad respecto de las pruebas internacionales si uno revisa el desempeño en lo que tiene que ver con mujeres han ido creciendo desde el año 2006 al año 2016 y el desempeño de los hombres ha tenido una variación pero ha sido yo diría que su tasa de crecimiento más baja que la de las mujeres ¿qué quiere decir esto? en matemáticas han ido mejorando más rápidamente las mujeres que los hombres y eso también es un elemento importante de poder también revisar si miramos matemáticas y aquí tiene que ver la buena noticia del aumento de los 14 puntos lamentablemente se ve yo diría entra un escenario complejo o gris en términos de mantener una de las brechas más altas entre el grupo socioeconómico alto y el grupo socioeconómico bajo ¿qué quiere decir esto? en lo que tiene que ver si uno revisa la literatura internacional nosotros no tenemos estudios pero si uno hace cierta comparación con estudios internacionales lo que están aprendiendo estudiantes del grupo socioeconómico más alto se puede traducir en casi dos años de diferencia en función de los estudiantes resultados más bajos en esa línea que hay información que tiene que reportar a una urgencia en todos los colegios del país y en el sistema educativo aquí tenemos una alerta en términos de necesitamos que todos y en particular los de grupos socioeconómicos más bajos generar mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros niños respecto a ciencias naturales esta es una prueba relativamente nueva desde el año 2014 tiene una disminución de ocho puntos principalmente debido a la baja en física y química y esta baja es mayor en hombres que en mujeres esos son los resultados en su conjunto de los indicadores de desarrollo personal y social y de los resultados de las evaluaciones SIMSE en las asignaturas más tradicionales y ahora queremos solicitado por la subsecretaria y por la ministra damos un paso en abrir ciertas conversaciones para entender estas cifras porque aquí lo importante no es quedarse en este número y esa es la invitación a la autoridad al sistema educativo y también a las miles de comunidades escolares equipos directivos de cómo utilizamos esta información para la mejora y aquí analizamos algunas variables análisis de cifras hallazgos hipótesis con el fin de poder con el fin de poder abrir conversaciones para poder ojalá buscar acciones que puedan hacernos cargo en sus distintos niveles en esa línea quisiéramos primero entregar factores que marcan la diferencia estos factores no son causales sino que están asociados a mayores de aprendizaje comparando colegios parecidos ¿qué quiere decir esto? estamos comparando colegios en contexto de mayor vulnerabilidad con los de mayor vulnerabilidad o los de menor vulnerabilidad con los de menor vulnerabilidad ¿en qué marcan la diferencia? ¿qué hace que colegios muy parecidos tengan buenos resultados y otros no? y encontramos cinco a propósito de toda la información que hoy día nos entregan profesores director y apoderados hay cinco elementos y quiero partir desde la base el buen trato genera no es un fin en sí mismo sino que genera condiciones para poder yo sentirme seguro y aquí estamos hablando de cualquier niño y niña un ambiente donde se valora la diversidad se me respeta y me siento parte de esta comunidad por tanto aquí hay un elemento constitutivo del buen trato y la convivencia escolar para poder desplegar aprendizajes integrales esto no se reduce a matemática y lenguaje sino aprendizajes integrales segundo profesores que retroalimentan a su estudiante ¿qué quiere decir esto? que su foco no está en la prueba y en la calificación este no es solo un problema a veces de que era más cince sino que también es un problema de colocar el foco en las evaluaciones y en ese sentido ¿cómo ponemos foco? en retroalimentar en aclarar dudas en mirar distintos grupos instruccionales en hacer feedback en términos del trabajo que realizan ellos tercero expectativas de la educación terciaria que tienen profesores padres docentes y estudiantes las expectativas que hoy día tienen cada uno de los actores de poder ingresar a cualquiera sea pero al sistema de educación superior marca la posibilidad de proyectarse y trabajar por mejor aprendizaje integral cuarto el liderazgo directivo un director o directora que hace comunidad que resuelve que es parte de la solución que suma que suma finalmente a todo que coloca meta que coloca un propósito y por último un sostenedor involucrado municipalidades sostenedores particulares subvencionados particulares pagados que son que colocan el foco en cómo apoyar en cómo guiar en colocar un propósito en interactuar en estar presente en tener un plan y finalmente acompañar a los equipos directivos para el avance y para el fortalecimiento de sus capacidades todo eso en su conjunto comparando escuelas o colegios parecidos puede llegar hasta 38 puntos en el CIMSE y hasta 15 puntos en los indicadores de desarrollo personal y social son escalas parecidas pero tienen magnitud y lo que quisiéramos aquí el número no es lo más importante lo que queremos decir es que cuando hay este tipo de prácticas asociadas que se despliegan puede marcar la diferencia en aprendizaje integrales de nuestro estudiante segundo los resultados según contexto socioeconómico hay una gran brecha a favor de los colegios particulares subvencionados cuando uno no controla por grupo socioeconómico al controlar por grupo socioeconómico primero eran 15 21 21 38 19 al controlar esta brecha esta brecha queda a favor de los colegios particulares subvencionados se reduce drásticamente pero no llega a cero incluso como decía hay prácticamente desaparece lectura y ciencia pero en matemática esta no desaparece por tanto aquí uno pudiese mirar que está marcando la diferencia en ese mejor desempeño es lo que tiene que ver con los colegios subvencionados municipales en media tiene que ver con 12 con 10 con 24 y cuando uno controla estas en este caso no son significativas desde la perspectiva de la medición llegando a 4,5 2,3 o 0,5 en ese sentido lo importante es decir que cuando entregamos resultados poder comparar colegios parecidos y por último cuando comparamos independiente de su independencia colegios científicos humanistas versus colegios técnicos profesionales hay una brecha muy amplia a favor de los colegios científicos humanistas pero posteriormente esta disminuye pero no desaparece llegando a 8,3 10,4 y 6,6 aquí también hay un sentido mayor de preocupación en términos de los colegios técnicos profesionales que al alero de las políticas que se están colocando como se pone también más allá del plus de preparar para la vida laboral también tiene que ver con preparar para cierto tipo de aprendizaje lectura matemática y ciencia de nuestros niños y hay una preocupación también desde el nuevo currículum que se pretende implementar en los próximos años pero que hay un foco en técnico profesional con información ya que efectivamente no todo se explica por grupo socioeconómico tercero quisiéramos relevar la participación y pertinencia en nuestro estudiante nos importa el bienestar de nuestros niños en las últimas semanas dimos a conocer un estudio PISA que participamos en Chile que tiene que ver con el bienestar subjetivo donde nuestros estudiantes declaran si son felices y en esa línea en la educación media existen importantes diferencias sobre el sentido de pertenencia que hay un factor que la escuela puede marcar la diferencia que tiene que ver con el grado de involucramiento me siento parte o no de mi comunidad escolar y en esa línea está muy marcado por grupos socioeconómicos los estudiantes declaran sentirse más parte de la comunidad escolar en el grupo socioeconómico más alto versus el grupo socioeconómico más bajo en esa línea hay espacio porque esto es un ámbito que la escuela puede marcar la diferencia y por qué tiene que ver en este sentido en el sentido de pertenencia a los estudiantes porque en el mismo estudio PISA nuestros estudiantes en el anterior es a través de nuestros cuestionarios en lo que acabamos de aplicar nos declaran los estudiantes segundo medio si lo miramos ahora estos mismos estudiantes que estuvieron en PISA declaran que su pertinencia con el establecimiento educativo qué tan involucrado parte considerado se sienten está directamente relacionado con su satisfacción con la vida ¿qué quiere decir esto? estudiantes que se sienten más escuchados o partícipes de su establecimiento finalmente tiene un correlato en qué tan satisfechos están con la vida y por último si uno lo visualiza otros estudios del PNUD también tiene que ver con la participación y pertenencia son relevantes para construir una sociedad más cohesionada ¿qué quiere decir esto? cuando yo me siento parte también y puedo confiar en los otros por tanto trabajar este tipo de área y este tipo de acciones cuando todo colegio municipal particular subvencionado particular pagado independiente de ese tema es capaz de poder movilizar aprendizaje en esa dirección y por último el último estudio o el último más bien análisis que quisiéramos señalar es el penúltimo los esfuerzos que dan resultados en básica que tiene que ver con esta disminución en la brecha que es significativa de 12 puntos es lo que tiene que ver con lectura 14 puntos en matemática que mayoritariamente está explicada por el aumento como les decía de los grupos socioeconómicos más bajos y tiene que ver con la tasa de crecimiento en estos 10 años la tasa de crecimiento y esto tiene que ver hay distintos estudios de Alejandra Misala de Juan Pablo Valenzuela de la Universidad de Chile de la Universidad Católica también Alejandro Carrasco perdón de Rafael Carrasco también aquí hay distinta información que dice y está asociada que políticas públicas activas como la subvención escolar preferencial pudiesen como decía la investigación en incidir en esta mayor tasa de crecimiento de los grupos socioeconómicos más bajos en cuarto básico en lo que eso respecta ahora sí por último vamos a entregar un análisis que la subsecretaria nos pidió con la ministra poder realizar para poder entender la baja que tenemos en lectura en segundo medio es solo porque los estudiantes están leyendo menos bueno aquí hay que indagar y estamos entregando información para abrir conversaciones y acciones primero lo conversábamos anteriormente aquí tenemos una baja a nivel sistema como les decía de 7 puntos en lo que tiene que ver con los 10 años pero mayoritariamente está concentrada en el grupo socioeconómico alto e incluso en los hombres del grupo socioeconómico alto que llegan incluso a tener más bajos resultados que las niñas del grupo socioeconómico en este caso medio alto ¿cómo entendemos esto? ¿a qué finalmente pudiese incidir? el año pasado y ahora lo actualizamos con información de los mismos estudiantes qué tal son los hábitos lectores de niñas y niños ¿quién lee por gusto? 54% lo hacen las mujeres verso el 28 solo de los hombres por tanto por gusto están leyendo en una proporción bastante sustantiva más hombres que mujeres segundo ¿le gusta conversar sobre sus lecturas? 56% mujeres 33% hombres normalmente tenemos a las mujeres que están en este caso un gusto mayor por la lectura ¿quién se lee? ¿quién lee para entretenerse? un 68% las mujeres y un 49% en este caso solo los hombres ¿cree que leer no es una pérdida de tiempo? 89% las mujeres verso un 79% es los hombres y lee por iniciativa propia no por obligación un 79% las niñas y solo un 58% en este caso los hombres en este cuestionario que es un poco más amplio lo que queremos decir es que las niñas tienen según lo declarado por ellas y ellos mejores hábitos lectores las mujeres tienen mayor propensión a que le regale el libro que le guste la lectura a que esto lo hacen por entretención que no es una pérdida de tiempo y por motivos propios en esa línea las mujeres tienen mejores en este caso factores protectores para el desempeño de la lectura en términos de información declarada en este caso con la información que recibimos del CIMSE y los indicadores de desarrollo personal y social por los estudiantes de segundo medio y este año innovamos en lo que acaba de decir la subsecretaria en conocer cuál es el uso de los dispositivos digitales aquí hay una conversación aquí incluso hay un debate producto de cierto tipo de elementos que han estado generándose primero uso de videojuegos un 70% de los hombres declara utilizar videojuegos y sólo un 27% de las niñas declara utilizar videojuegos usa los dispositivos digitales para chatear es mayor en este caso para conversar para poder para poder porque eso también tiene que ver con el uso de los dispositivos para poder conversar para poder entablar distintos diálogos es mayor en este caso en las mujeres versus los hombres se interesa por las nuevas aplicaciones y dispositivos digitales 75% de los estudiantes 3 de cada 4 está muy interesado en términos de los nuevos dispositivos que están saliendo y el 64% las mujeres muestra capacidad para resolver problemas con los dispositivos digitales resuelvo lo que es la dificultad para poder hacer un 82% de los hombres versus un 74% y se interesa por compartir información sobre tales dispositivos un 67% de los hombres y un 50% de las mujeres está en el debate qué sucede con distintos juegos en esa línea nosotros más bien no estamos el siguiente análisis no es sobre el contenido de esto entendemos que es muy importante acceder a la conversación en las casas en las familias en los colegios pero nuestro nuestro análisis tiene que ver más bien con lo referido a la intensidad de la tecnología en las niñas y en los niños y ese es el siguiente análisis que quisiera compartir con ustedes nuestra hipótesis en términos de revisando la literatura internacional y nacional es que tiene que ver con la intensidad en el uso de los distintos dispositivos a lo que hemos llamado a los estudiantes 4G en esa línea quisiéramos profundizar que tiene que ver con estudiantes que están ahí con muchos en este caso dispositivos y requiere también y son expertos en multitarea ¿qué quiere decir esto? son capaces de estar en el mundo y en muchas tareas a la vez pueden estar viendo Netflix pueden estar en el computador pueden estar en el iPad pueden estar en el teléfono chateando o sea son estudiantes que realizan muchas tareas a la vez y utilizan la tecnología con estos propósitos en ese sentido las aplicaciones llegaron para quedarse incluso incluso han sido yo diría que han exacerbado como les decía esta multitarea digital a cual en este caso nuestros estudiantes están expuestos y en ese sentido la multitarea no es mala en sí los que somos del siglo pasado a lo mejor estamos expuestos a menos tareas a la vez los niños del siglo XXI cada vez a más tareas y en esa línea si la multitarea tiene riesgo porque los estudiantes van en búsqueda de más información a la vez de información constante incluso si esta no es constitutiva de aprendizaje por tanto esta multitarea pudiese tener una necesidad de ir buscando mucha información de nuestros estudiantes y esta búsqueda de constante información también tiene interrupciones porque me cuesta concentrarme en una acción a la vez si no quiero pasar de una tarea a otra en lo que tiene que ver con la búsqueda de información y esto podría afectar el interés de los textos más largos que quiere decir esto que los estudiantes leen lecturas más cortas en este caso no extensas y pudiese estar alterando esta es la hipótesis que nosotros construimos y por qué quiero decirlo porque nos centramos en indagar cuáles son en distintos en este caso focus cuáles son si están en la multitarea si buscan finalmente información qué tanto eso incide su atención y por último que realizamos estudios en términos de nuestras preguntas en el CINSE las preguntas que son más extensas que tienen que ver con textos de dos páginas de tres páginas que se realizaban en el 2014 qué tanto ha incidido su desempeño en el 2016 en otros estudiantes versus preguntas más cortas en lo que eso respecta y lo que acabamos de encontrar es lo siguiente primero es que disminuye el porcentaje de respuestas en los estudiantes observamos una asociación negativa entre la multitarea digital y la probabilidad de responder correctamente las preguntas relacionadas con textos largos qué quiere decir esto estudiantes que están más expuestos a más multitarea tienen mejor desempeño en textos largos y aquí también cruzamos con lo que tiene que ver con PISA a mayor grupo socioeconómico más posibilidades de poder acceder a más tecnología a más en este caso fuente en este caso de uso de información por tanto esta baja de los estudiantes se da principalmente en los hombres y en los hombres del grupo socioeconómico más alto con esto no queremos decir que la multitarea en sí y la tecnología sean malos sino lo que quisiéramos relevar es lo siguiente primero reconocer las particularidades de los estudiantes 4G qué quiere decir esto es importante entender cómo están aprendiendo nuestros estudiantes les cuesta estar en sólo una cosa a la vez y esto tiene que ver con reformular incluso la experiencia educativa no podemos tener aulas sólo expositivas con estudiantes del siglo XXI que quieren estar en muchas cosas a la vez cómo utilizamos la tecnología para esa experiencia segundo la posibilidad de entender la lectura que es más que tiene que estar en este caso más importante y hacerla atractiva más que nunca necesitamos fomentar los hábitos lectores de nuestro estudiante como factor protector en esta multitarea que llegó para quedarse tercero el fomentar el uso pedagógico de los dispositivos digitales no podemos sacar todos los dispositivos pero cómo utilizar ellos ya están son nativos digitales en esa línea no se trata de llenar los colegios con mayores dispositivos pero sí utilizarlo finalmente para el uso pedagógico y por último cómo acompañamos a los profesores para esta era digital en ese sentido creemos que necesitamos profesores preparados en términos de capacidades pero también en términos de creencias en que esta tecnología no es que nos hace aprender menos sino que hoy día ya están con esta tecnología y la podemos mediar para mayor aprendizaje los padres y apoderados son centrales en esta línea ya que el fomento de la lectura viene desde muy tempranada no desde que entra al colegio sino de antes experto en este caso en lo que tiene que ver con desarrollo informantil lo han señalado tal cual uno regala un juguete a un niño muy pequeño debería uno regalarle un libro leer la lectura aunque no sepa leer y en ese sentido trabajar la lectura como factor protector por último la síntesis que tenemos es que hemos trabajado esta información para que sea un verdadero aporte para la mejora y no un elemento que promueva la competencia en el sistema educativo queremos que todos mejoren independiente de la dependencia independiente del lugar existe una mejora sostenida en cuarto básico lo cual es una muy buena noticia del esfuerzo país hay que seguir colocando atención y hay un aumento como decía una disminución de las brechas lo cual también refuerza que políticas activas dan resultados cuando se empoderan las comunidades educativas tercero la baja lectura en segundo medio es preocupante y requiere revisar hoy día los factores que influyen a propósito de este estudio que acabamos de señalar lo que nosotros invitamos a entender cómo aprenden los niños del siglo XXI de manera de reacomodar las prácticas pedagógicas en la sala de clase y por último una buena noticia se disminuyen las brechas en lo que tiene que ver con género en matemática al punto de no ser significativa y aparece una brecha que creemos que hay que mirar también con preocupación el desempeño más bajo en lectura de los hombres por último es necesario repensar la experiencia escolar ya que los estudiantes declaran que fueron expuestos los de segundo medio a los seis años a tecnología los estudiantes hoy día más pequeños al parecer están expuestos hace mucho de manera mucho antes que eso estamos hablando de niños de dos o tres años por tanto el impacto puede ser mayor y como acompañamos para la innovación pedagógica de salir de clases expositivas a clases que efectivamente movilicen esta nueva forma de aprender a los estudiantes es que creemos que es necesario revisar por último la reforma educacional genera condiciones pero es necesario que los equipos sean capaces de utilizarla que hay una tremenda tarea para el sistema aseguramiento de la calidad y una tremenda tarea para poder contribuir en lo que eso respecta mejor información para la toma de decisiones desde este momento ponemos a disposición de todos los colegios del país de todos los padres apoderados toda esta información para que la puedan revisar por colegio y un informe centrado por cualquier colegio el suyo propio o cualquier otro que quisiera acceder también está la información regional que se va a entregar en cada una de las cabeceras regionales para poder hacer un análisis mucho más permanente y también se puede acceder a través de nuestra página web a toda la información lo que esperamos es que esta información sirva para la mejora para poder abrir conversaciones para poder finalmente entender cómo están aprendiendo y cómo las posibilidades de la reforma se transforman en mejores oportunidades de aprendizaje muchas gracias aplausos gracias 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 ¡Gracias!